David, ¿qué vas a hacer con la plastilina? A cachos ¿Vas a hacer cachos? A ver cómo haces cachos Está muy dura Sí A ver, a ver ahora si está un poco más blanda, mira a ver ¿Qué estás haciendo, Aroa? ¿Alguien me dice lo que hace? Mira, chorizo Chorizo ¿Qué estás haciendo? A mí y yo le hice Anda, ¿y tú qué haces, Rocío? Chorizo ¿Tú qué estás haciendo? Chicho Anda, bueno Mira, mira Muy bien Mira, 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 hay cachinos Hay cachinos ahí, ¿eh? Muchas gracias